Hola, buenas tardes hermanos, otra vez aquí estamos, mis Dios los bendiga, por la gracia de Dios. Vamos a empezar este santo rosario, mi nombre es Rosa Medina, me acompaña mi esposo Leonel, que vamos a rezar este santo rosario por todas, tantas necesidades que en el mundo hay, por los, por las madres, por los hijos, por los padres, por nuestros nietos, por toda la que se termine esta violencia que hay en todo el mundo, para que haya igualdad, para que Dios nuestro Señor a todos nos sabe, nos dé un corazón nuevo, un nuevo pensamiento, un nuevo sentir, para que todos nos veamos con amor y como hermanos que somos en Cristo Jesús. Les invito a rezar el rosario para que todos los huidos en oración, sabemos que dice el Señor que los dos o tres están reunidos en su nombre, ahí está Él, pues confiando en esa promesa, vamos a rezar el rosario. A mí se les invita para que asistan a misa, ya la iglesia está celebrando misas todos los días, a las siete de la noche, lleguen a las siete de la noche en la parroquia, pero para eso tienen que llamar antes durante el día, al 804-404-2736, para que aparten su lugar y porque saben que solamente hay un determinado número de personas que tienen que anotarse para que les aparten su lugar. Señor los bendiga, sin más ni menos, vamos a empezar el santo rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, ven nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor, ven en mi auxilio y no tardes en socorrerme. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende nosotros el fuego de tu divino amor. Envía Señor Dios tu santo espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles. Por la luz del Espíritu Santo, haz que por ese mismo espíritu conozcamos el amor y la divina justicia y llénanos para siempre de tus celestiales consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y para que esta oración sea agradable a Dios nuestro Señor, purificemos nuestro corazón rezando el acto de contrición. Señor Dios Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y reventor mío, por ser tú quien eres, porque te amo sobre todas las cosas. Me pesa en el alma de haberte ofendido. Propongo firmemente, con tu gracia, nunca más pecar. Apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como te lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita. Me los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás la gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Los misterios que esta noche vamos a contemplar son los misterios dolorosos. El primer misterio doloroso es la oración del huerto. Y vino un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo y levantándose de la oración y viendo a sus discípulos hallándolos dormidos por causa de la tristeza. Lucas 2, 44 al 45. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los cielos de los cielos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparo, gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Al fin Pilato, deseando contener al pueblo, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que fuera crucificado. Marcos 15, 15. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Y desnudándole, le cubrieron con un manto de grana. Y entretejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza. Y una caña de cetro en su mano derecha. Mateo 27, capítulo 27, versos 28 y 29. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo muere en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparo a nuestro gran Señor. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas y llevando al mismo a cuestas, el mismo a cuestas su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario y en hebreo Golgota. Juan 19, 17. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad. A ti en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, más bien líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a los Gran Señoras. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto y último misterio doloroso, la crucifixión. Entonces Jesús, clamando con voz muy grande, dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto, inspiró. Lucas 23, 46. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y míbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo María es Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén las últimas cinco cuentas las vamos a ofrecer por el Santo Papa por sus necesidades, para que el Señor escuche sus oraciones, por las oraciones de los sacerdotes también por ellos, por su salud, por su bienestar, para que el Señor los proteja de esta pandemia y de cualquier otra enfermedad, también por todos los diáconos, por todos los voluntarios, por los religiosos por todos los seminaristas, por los obispos, por el obispo de nuestra comunidad, para que el Señor también lo guarde de todos los peligros y de todas las enfermedades por los sacerdotes enfermos, para que el Señor les dé paz y fortaleza en su corazón Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal, amén Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima y Castísima antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la alumbres Ave María, llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima y Castísima en tus manos en el parto, en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Santísima, Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto, en tus manos encomiendo mi caridad para que la alumbres Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulces, oh siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén Recemos la letanía, Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Jesucristo, óyenos Jesucristo, óyenos Jesucristo, escúchanos Jesucristo, escúchanos Padre Celestial, que eres Dios Ten piedad de nosotros Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Sin Mancha Madre Sin Corrupción Madre Inmaculada Madre Admirable Madre Amable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Honorable Vaso Insigne de Devoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Consoladora de los Afligidos Refugio de los Pecadores Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin manchas del pecado original Reina llevada al cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Óyenos Señor Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies nuestras súplicas Que te hacemos en nuestras necesidades Antes más bien Líbranos de todos los peligros Ó Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar y gozar Las divinas gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Ó Dios Cuyo unigénito Hijo Con tu vida y muerte y resurrección Nos alcanzó el premio de la vida eterna Concédenos a los que recordamos Estos misterios del Santo Rosario Imitar lo que contienen Y alcanzar lo que prometen Por Jesucristo nuestro Señor Amén Por estos misterios santos De que hemos hecho recuerdos Te pedimos oh María De la fe santo el aumento La exaltación de la iglesia Del Papa el mejor acierto De la nación mexicana La unión y feliz gobierno Que el cristiano conozca a Dios Y el sectario vea sus errores Que todos los pecadores Tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos Sean libres del cautiverio Goce puerto y navegante Y dé salud a los enfermos Que en el purgatorio logren Las ánimas de refrigerio Y que este santo ejercicio Tenga aumento tan completo En toda la cristiandad En toda la cristiandad Que alcancemos por sus medios El ir a alabar a Dios En su compañía en el cielo Así sea amén Reina del santo rosario Ruega por nosotros Viva la gracia Muere el pecado Ave María purísima Sin pecado concebida Pues en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias hermanos Por estar aquí con nosotros Otra vez Por ayudarnos a rezar Estos misterios del santo rosario Les pedimos que Que se acerquen A la iglesia del sagrado corazón Ya que ellos están Ya abriendo Las puertas de la parroquia Ya hay misa Todos los días Para que se acerquen Este Y coman El pan de la palabra Y coman El cuerpo de Cristo Que es la verdadera Este El verdadero alimento El verdadero alimento Que nos lleva al cielo Entonces Este Los esperamos Todos los días Por favor Este Compartan con sus familiares Y amigos El santo rosario Las santas misas Suscríbanse A la parroquia Del sagrado corazón A la página Para que le den like Y así todos puedan Saborear De las palabras del Señor Dios los bendiga Muchas gracias Y Hasta luego